¿Usted que Olimpia juega bien? ¿Le gusta usted cómo juega Olimpia? Mi equipo, mi equipo, yo sé lo que estoy haciendo. Vamos, amigo, ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere que juguemos en otro planeta? ¿Cuánto tiempo se va a ver la mano de Don Espinosa en Olimpia? Dígame, si vamos primero, ¿qué es lo que quiere este hombre? ¿Qué es lo que quiere? Te aconsejo una cosa, mande una carta a la directiva y decirle que quiere ser el entrenador del Olimpia. No, solamente le estoy preguntando. No, 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 me estás preguntando. Estás afirmando que es muy diferente. Sí, es verdad, fui el primero en que dije que no. A mí no me contrataron en el vida para irle a hacer pasivo a ningún equipo. Fueron campeones y hasta ahí nomás. Se quisieron pasar en esa parte, pero es verdad que nosotros somos personas ya adultas y nosotros, todo el grupo, tomamos la decisión en que nosotros no le vamos a hacer pasivo a nadie. No tenemos por qué hacer la maratón, si, ve, pasivo al maratón, si, ¿y quiénes son? ¿Crees que yo te diga mediocre? Entonces no. Entonces aprende. No, entonces escucha, entonces. Sí, así es, pero escucha entonces. No, no, estás, escucha, escucha, es que no te voy a dejar hablar, es que no te voy a dejar hablar. Porque estás, escucha, escucha papi, escucha, escucha. La pregunta que me estás diciendo es, es sarcástica. No te engañes. Aquí el, aquí el que tiene que salir a ganar es Olimpia. Olimpia es el más grande, no hay otro equipo más grande en Honduras y tenemos que. Olimpia le hace, le hace el mes a todos los equipos de la Liga Nacional, Olimpia es el más grande. Claro que sí, porque nosotros vamos a ocultar eso. Olimpia es el que le hace la taquilla a todos los equipos. Aprovecho para decir que esa Copa Presidente es donde nos mandan. Por favor, póngan un baño. Por favor, pongan una cancha decente. No puede ser que el Olimpia vaya a estos campos de juego. Claro que sí, porque este torneo, este torneo es de mentirita, ¿no? Todos los equipos se le acomodaron al presidente y lo jugamos. Olimpia, volvemos el jueves por la madrugada y el sábado nos toca enfrentar al equipo del gordito. Yo me considero un técnico que me preparo para trabajar y me trato de manejar a mi equipo como manejo mi cuerpo. Alguien que no domina su cuerpo no puede dominar a un equipo. ¿Está gordo? ¿Qué le va a hacer el jugador? ¿Qué adelgaza. A 60 años ya, todo el mundo sabemos quiénes somos. Y si no, que le hagan un control antidoping como el que le hicieron cuando jugaba en Chile. Que le hagan un control antidoping, a ver cómo salió. Investiguen eso, nada más te digo. ¿Cómo lo ves a Olimpia? Bueno, complicado, ¿no? Replicado cuando se toca jugar contra todos. Pero bueno, creo que así el más feliz de todos va a Pedro Atala, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Funcionó la presión que le metí a Jardín Trío. ¿Está muerto Olimpia? No, 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 pero baja la mano en un buen árbitro de otro partido, ¿no? Porque yo soy el técnico y el técnico es el que manda. Vos no haces el equipo y vos no trabajas. Entonces yo soy el técnico y yo decido cómo juega el equipo y cómo no juega. Acá no se trata de culpable. Vamos a esperar, vamos a esperar, no vengas a atacar, muchacho. Ya sé que soy el técnico y vos sos un periodista. Capaz que sos un frustrado técnico, un frustrado jugador y hablas tonteras. Mucho respeto te lo digo, ¿eh? Porque vos no me podés decir que es culpable de nada. No, no preguntes. No te tendría alguien que haber contestado, porque nunca te vi a vos en la cara. Yo creo que ese señor tiene un problema serio, él. Yo le deseo lo mejor a él. Seguramente no debe estar contento con él mismo. Seguramente debe tener un resentimiento interno importante. Yo le deseo lo mejor a él, a su familia. Tengo entendido que tiene algún problemita familiar. Y de parte mía, de corazón, desearle lo mejor. Lo que sí te puedo decir es que de cuántas instancias entré, lo tiré para afuera. Así que un poco de envidia me debe tener. O capaz que tiene ganas de venir a España. ¡Gracias!